Nunca te estás quieta. Nunca te estás quieta. Me tienes harta, ¿me entiendes? ¡Harta! Pon atención, ¿sí? ¿Estás tonta o qué? ¿Estás tonta o qué? ¿Te sientes mal o qué? Hazme caso, niña, hazme caso. ¿Me puedes decir dónde tienes la cabeza? Que no entiendes, que tienes que poner atención, que estás en una escuela y que no eres la única niña, por favor. Tengo 50 niños que atender. Eres una floja. ¡Floja! ¡Floja! ¡Eres una floja! Eres una floja que nunca hace sus tareas. Por favor, concéntrate. Siempre tienes un tiradero. Eres un problema insoportable. Ya no sé qué hacer contigo. La hora del recreo es para jugar, no para que estés brincando en las bancas cada rato. ¿Qué voy a hacer contigo? Luego tu mamá le mandó llamar y cada ratito viene y nos estamos molestando. Y ponme atención cuando te estoy hablando. Nunca te estás... Niña, por favor. Me tienes harta, ¿me entiendes? ¿Te puedes decir dónde tienes la cabeza? ¡Floja! ¡Floja! Ya no sé qué hacer contigo. Ya no sé qué hacer contigo. Quienes padecen del trastorno del déficit de atención, les cuesta trabajo tener amigos. Son poco sociables. Y esto se debe a varios factores. Interrumpen a los demás. Son muy impulsivos. No pueden seguir las reglas de los juegos. No pueden jugar una misma cosa durante mucho tiempo. Son muy solitarios. Se ha visto que son niños con dificultad para desarrollar habilidades sociales. Imagínate un niño impulsivo, tosco, que llega y interrumpe, que no se acuerda si el compañero estuvo enfermo, vino ayer, nunca le va a hacer ninguna pregunta como para que el compañero se sienta entendido. Él al contrario. Llega, interrumpe, arrebata si se le ofrece algo, siempre quiere ser el primero. Entonces son niños que difícilmente pueden desarrollar el área de habilidades sociales. En los juegos no saben esperar turnos. Es parte de su impulsividad. Esto hace que no tengan muchos amigos, no sean muy populares en la escuela, que de nuevo se salgan de clases, que brinquen de una tarea a otra, que no terminen sus tareas y que no mantengan la atención de nuevo en las cosas que estén haciendo. Y por lo tanto, esto puede ocasionarles alteraciones de aprendizaje también. Y bueno, obviamente nosotros tenemos que descartar que estas alteraciones de aprendizaje no sean porque el niño tenga sordera, tenga déficit visual, sino porque de veras sea un déficit de atención. Tienen como a tener un mundo interno. Sí, es decir, están platicando contigo pero aparentemente te están poniendo atención porque están en otra cosa. Y en general te da como una sensación como de desestructura. Como que no está muy vinculada al mismo nivel que va el mundo. Él va como a su propio ritmo. Todo esto delachel que va a venir al mismo nivel que va a necesitar. Y que se convirtió en el mundo. Así que hemos terminado. Y cuando está teniendo un mundo interno, Y el mundo interno está en la altura. Y la gente puede escaparar a todas las áreas muitas partes, y el mundo interno está en el mundo. Y la gente puede que es un mundo interno. El trastorno de déficit de atención no es exclusivo de la infancia. Entre un 20 y un 50% de quienes lo sufrieron de niños lo conocerán de adultos. Algún grupo de los adultos que fueron de chicos hiperquinéticos son personas que pueden ser muy explosivas. Entonces que pueden enojarse mucho. Yo he tenido por ejemplo algunas personas que ante una discusión así en su casa han roto muchas cosas o se pelean afuera. Y entonces ahí sí viene siendo un problema que hay que vigilar, hay que ver qué está pasando. Los adultos con déficit de atención, bueno obviamente tienen influencia tanto desde el punto de vista social. Los pacientes pueden hacerse agresivos, pueden hacerse depresivos. Muchas veces tienden a la depresión este tipo de pacientes. Y bueno, hay que igual, hay que estar con terapias, con terapias cognoscitivas para ayudarles a reforzar y a mantener más largos estos tiempos de atención. ¿Te consideras con el trastorno del déficit de atención? Sí, yo he sido ya diagnosticado con el trastorno del déficit de atención. Me hubiera quitado muchos problemas de chico de haberlo sabido, ¿no? No es que sea pretexto, pero de verdad estuve en una escuela muy rigurosa, muy dura. Y había momentos en que francamente fui castigado demasiado, ¿no? Era una escuela donde las maestras no entendían este tipo de personalidad. Fui expulsado de la primaria, varias veces reprobé en conducta, y en sexta de primaria esa escuela simplemente no me aguantó más. ¿Y qué relación era la que tú tenías con tus compañeritos? No, pues yo me lo sanaba todo el tiempo. Porque si un niño no quería jugar a lo que yo quería, me lo agarraba a trancasos, ¿no? ¿No tenías amigos? Casi no. Casi no tenía amigos, era muy berrinchudo, era muy temperamental. Y sí, casi no tenía amigos. ¿Qué era lo que más me gustaba hacer de niño? Me gustaba mucho el deporte. Yo me imagino que era donde yo sacaba las energías, ¿no? Era donde podía correr, podía hacer todo lo que quisiera. Entonces el deporte como que sí me alivianaba mucho. Me ayudaba mucho porque ahí no se dedica la inquietud, ¿no? ¿Tus padres nunca se dieron cuenta exactamente del trastorno de déficit de atención? No, no, no se dieron cuenta. Yo lo acabo de descubrir ahora. Lo descubrí porque esto se hereda. Este trastorno se hereda. Y empecé a notar que mi hijo tenía actitudes que yo mismo tenía de chico. Entonces tenía ciertos problemas en la escuela. Y fuimos a ver qué pasaba. Lo recomendaba una psicóloga. Y ahí descubrí el trastorno de déficit de atención. Yo creí que era personalidad. Bueno, hablamos de que tú ya te dedicas a una profesión, hiciste carrera y todo. Pero ¿cómo explotas tú esa capacidad o esa discapacidad que algunos lo toman? ¿Cómo explotas? ¿Cómo hacen los niños para explotarla? Las discapacidades siempre provocan otro tipo de capacidad. Por ejemplo, la gente que pierde la vista desarrolla el oído. Las gentes que tenemos esta discapacidad, el trastorno de déficit de atención, desarrollamos otras capacidades. ¿Cómo que hay capacidad? Yo insisto y voy a insistir mucho. La gente que tiene el trastorno de déficit de atención lo compensa con intuición, con creatividad. O sea, somos personas que podemos estar en muchas cosas a las veces, sin ningún problema. Entonces, eso es una forma de explotar tu desventaja. Creo que lo que tiene que ser una persona con discapacidad es explotar tu desventaja, ¿no? Y no dejar que esa desventaja te aplaste. Porque hay mucha gente que tiene este trastorno que se deprime, que se frustra. Yo creo que no hay que tener ni frustración. Yo creo que hay que aprender a ser lo que uno es, ¿no?